Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer con tela de embossed green y tintas una técnica de textura de rana que les va a encantar. Ahora les voy a mostrar cómo realizar esta técnica que es muy simple y breve y nos va a quedar el efecto de la textura de un sapo. Primero voy a poner embossed green sobre toda la superficie. Voy a esparcir con espátula plástica primero. Esto nos va a dar fijación a la textura que va a venir luego. Voy a alisar y retirar el excedente. Todo lo que queda en la espátula se recupera y se vuelve a poner dentro del pote. Dejo aquí al costado y lo voy a dejar secar aproximadamente por 30 minutos. Tengo otro preparado que ya está aquí, que ven lo flexible que queda. Voy a aplicar nuevamente embossed green. En este paso, tengo que poner una capa más generosa de producto. Voy a hacer únicamente un pedacito para que puedan ver la textura. Con un pincel ponceado. Si vemos que nos pasa esto, que se levanta, vamos a asegurarnos las puntitas con un pedacito de cinta para que no se mueva y volvemos a trabajar. Esta técnica sí nos va a quedar como si fueran todos piquitos. Yo quiero mostrar acá cómo queda el efecto con picos. Lo podemos utilizar muy bien para hacer un muñeco de nieves, sobre tela, sobre madera, sobre todo tipo de soporte plástico, hasta vidrio si quieren. Para que nos quede un efecto más similar al sapo, voy a dejar que seque por un ratito y luego con un pincel más suave voy a proceder a alisar. En el momento que veo que se vuelven a formar los picos, descargo el excedente que tengo en el pincel y vuelvo a poncear. Así sucesivamente. Descargo y vuelvo a poncear. Lo trabajamos por un rato. A medida que emboscir empieza a secar, se nos va a ir facilitando la tarea. Si el pincel se empasta, se enjuaga con un poquito de agua, se seca y se vuelve a poncear. Lo van trabajando hasta que obtienen la textura deseada. Ahora voy a dejar secar esta para poder empezar a pintar la que ya está lista. Aproximadamente hay que dejarlo secar por 12 horas, porque la carga de emboscrín es muy gruesa y necesita un secado más prolongado. Para pintar la técnica es más que simple. Primero voy a tomar con una esponja color palta y voy a cubrir toda la superficie. Una vez que la superficie ya está cubierta, lo vamos a dejar secar aproximadamente por una hora y voy a continuar con el otro color. Lo interesante es poder lograr que a medida que voy avanzando con el color pino, que es el que estoy utilizando ahora, voy a ir esfumando de manera que se vaya integrando con el otro color. Que no me quede una línea muy pareja, separando los dos colores, sino que quede esfumados e integrados. Así se procede. Acá les quiero mostrar cómo queda el diseño terminado. Lo apliqué sobre un muñeco que ya estaba preparado. Queda muy flexible y suave. Es muy fácil de hacer, muy divertido y lo pueden hacer con los niños en casa. Espero que los hayan disfrutado.